Con un avance del 50%, se lograron acuerdos favorables para trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero, quienes llevan ocho días de protesta afuera de las instalaciones de su dependencia. El secretario general del Sindicato Democrático, Margarito Godínez de Dios, dijo que sí hay avances en el diálogo con representantes del gobierno del Estado, esto por indicaciones de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Ya son alrededor de cinco puntos que están pendientes, más que nada son de economías, donde nos estamos atorando un poco, pero creo que hay la voluntad de las autoridades allá en el Palacio de Gobierno para avanzar en esos puntos de la economía. Con esos acuerdos se liberan las avenidas que se encontraban bloqueadas a la altura del Monumento a las Banderas y se espera que a partir del próximo lunes se normalicen las clases en todos los colegios de esta área educativa. RTG Noticias, Felipe Zurita.